Hoy Yo que dejé para ser tuyo Mis amigos y mi orgullo Y a tus brazos me entregué Yo que pasé noches soñando Hoy me veo abandonado Y sin nadie a quien creer Maldito amor Después de haberte querido tanto No me perdonas aquel engaño Y me respondes diciendo adiós Maldito amor Después de haberte querido tanto No me perdonas aquel engaño Y me respondes diciendo adiós Hoy has dejado de venerme Has jugado con tu suerte Alejándote de mí Tú Ya supongo que imaginas Que mi vida no termina Porque tú te quieras ir No 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 pretendas encontrarme Que mañana será tarde Y estaré lejos de aquí Maldito amor Después de haberte querido tanto No me perdonas aquel engaño Y me respondes diciendo adiós Maldito amor Después de haberte querido tanto No me perdonas aquel engaño Y me respondes diciendo adiós Maldito amor Después de haberte querido tanto No me perdonas aquel engaño Y me respondes diciendo adiós Maldito amor Después de haberte querido tanto Después de haberte querido tanto Después de haberte querido tanto